Señor tiene que venir conmigo, alguien muy famoso quiere hablar con usted, lo está esperando allá detrás en la cueva donde no hay absolutamente nadie ¿En este momento? ¿Estás seguro mocoso de que artista se trata? Yo creo que eso es bike Le puedo asegurar al 100% que no es bike señor, es el mismo faraón Love Shady, el de oh me vengo, oh me vengo, está esperándolo usted, quiere darle a un autógrafo Está bueno pues, por aquí señor, por aquí, sígueme en este camino, es increíble que el faraón nos esté visitando aquí, él está a nivel de Bad Bunny con su nueva canción, duro dos horas, haciéndolo bien rico, wow, de él así que soy su favorito Ay por favor no sea miedoso señor, ni que fuera una trampa, ay si que va a iniciar una guerra contra todo el país, jajaja por dios, venga no sea miedoso, por aquí, por aquí Aquí se lo traje señor fara Reiner, ha pasado mucho tiempo, ra Quita esa cara muchacho, en serio soy el faraón, acaso no escuchas mis canciones, duro dos horas, haciéndolo bien rico, wow, de las chicas soy su favorito Solo una cosa, ra En verdad es el faraón, porque veo que Reiner le tiene mucho miedo a usted y no explico por qué, si él es uno de los titanes más fuertes que hay aquí en la ciudad Solo un titán le tiene miedo a otro titán, es como el dicho de, la cucaracha le teme al ratón, el ratón le teme al gato, el gato le teme al perro, el perro le teme al humano y el humano le teme a su novia tóxica Pero eso no tiene sentido señor, acaba de decir humanos y humanos se engloba tanto a hombres como mujeres Escucha muy bien mocoso, acaso tú tienes un titán bien perrón No pero, entonces calla, ra, entonces Reiner, traidor, m****ita, come mierda, ¿quieres que revivamos viejos tiempos? Voy a comenzar yo ¿Qué, qué, qué está pasando señor? ¿Por qué el fara lo está insultando? ¿No se supone que él es un buen cantante que no dice malas palabras en sus canciones? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? No creas que todos somos humildes como el bicho Falco, yo tengo unos pequeños asuntos con Reiner, ¿verdad que sí? Falco yo me encargo, no digas más nada, este men es muy peligroso Eren, ¿por qué demonios estás aquí en esta ciudad? Curiosamente cuando hay un evento donde hay miles de personas Dime Bueno, para ser sincero me dijeron que por acá vendían unas muy buenas salchipapas así que decidí venir a comprarla en este evento Ay, gracias al cielo, por un momento pensé que... Es broma, voy a matarlos a todos Oh por Dios santo, Reiner, parece que lo que tienes de acorazado lo tienes de pendejo Es más que obvio que vine a cagármelos a todos, ¿por qué crees que te citea un sótano a oscuros mientras nadie nos está viendo? ¿Recuerdas aquel jueguito que jugábamos cuando estábamos en la isla? ¿Quieres que comience yo, Reiner? Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, el cual se lava la carita con agua y co... Ya, por favor, no tome lección, no sigas por favor Eren, no sigas, no quiero escuchar eso nuevamente, por favor ¿Qué ironía? El titán acorazado que rompió la muralla e hizo que mi madrastra transformada en titán se comiera a mi madre no quiere que yo siga con el discurso que va a acabar con toda la existencia en esta isla Tráiganle una falda a la niña, no seas m***ica, Reiner No fue mi intención, Eren, por favor, tienes que entenderlo, yo jamás quise traicionarlo, es que, es que tengo una doble personalidad, tengo a Patricia en mi interior Que hace que haga cosas muy malas Está bien, viejo amigo, te voy a dar una oportunidad para que me expliques por qué carajos hiciste lo que hiciste, Reiner ¿O sea que el señor es amigo del Farah? ¿Por qué demonios? No, me lo había dicho antes, le hubiese pedido el autógrafo hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años atrás Señor Farah, por favor, tenga piedad con la gente de la isla, todos aquí amamos su música, sobre todo la de Oh me vengo, Oh me vengo, es una de las favoritas, la tocamos todos los sábados Oh Falco, el faraón se fue de sabatico, ¿y acaso no te das cuenta que desde un principio te engañé para que pensaras que yo era el faraón? ¿Ah? Hasta que por fin me creció el piecito, ¿sabes lo difícil que es hacerte pasar por mochitos todo un año? Si te imaginas la cantidad de personas que te discrimina por no tener una pierna No puede ser, o sea que tú no eres el faraón, no voy a tener mi autógrafo, o sea que no hay autógrafo Ah, Reiner, aquí entre nosotros, es normal que los mocosos sean tan pendejos en esta isla, le acabo de decir que yo no soy el faraón y que vine a destruirlos a todos Y aún así sigue preguntando por un autógrafo, ¿quieres idiota o le lanzas piedras a los aviones, mocoso? Bueno, ya casi es hora de que comience lo chido, así que si tienes algo que decir, puedes decirlo en este momento, Reiner Entiendo que estés molesto, Eren, y te doy toda la razón, pero nadie en esta isla tiene la culpa Tienes que desatar tu ira conmigo y con nadie más, por favor, Eren Sabes, quizás tenga razón, quizás esté equivocado y esté dirigiendo toda mi ira hacia esas personas que no lo merecen O eso es lo que diría si estuviéramos en un cuento de Disney Sabes, Reiner, vivimos en una sociedad donde nadie siente empatía Por eso es necesario lo que estoy a punto de hacer Se necesita un cambio Por favor, Eren, detente, esto no tiene que ser así, no tienes que hacer esto Voy a comenzar, Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón No, Eren, carajo, si quieres llévame a mí, yo me hago responsable de todo No comience, excepto a Eren, por favor, detente Levántate, Reiner, no tengas miedo de mí Ahora repite conmigo, Reiner Se lava la carita con agua y coja Escuché que hay una mocosa que quiere mandarme con Mamacoco Eres tú, ¿no? Aquí estoy, enfrente de ti ¿Qué quieres decirme? Eres Eren Obvio que soy Eren, no soy tu abuela mocosa Ahora me dicen Eren el sabroso Jaeger Mi abdomen perfecto hace que todas las chiquiticas se rindan ante mí Y solo te vas a quedar viéndome como una mocosa imbécil Llevas toda la temporada diciendo que cuando me veas me vas a mandar con Mamacoco Pues estoy esperando, mocosa Aquí estoy Es más, ni siquiera voy a utilizar los brazos Vamos Uff, te lo dije Era bait Esa mocosa no mata ni una mosca Me debes 20 dólares Soldado de relleno que ni siquiera sé tu nombre Alto ahí Eren el sabroso Llegaste a recatarme, PewDiePie O Pie O no sé cómo carajos te llames No te preocupes, Gaby Que de esta salimos cagando leches Yo me ocupo de este man Ok, Eren el sabroso Jaeger No creas que me vas a seducir con tu dulce y sensual cuerpo ¿Qué es lo que quieres aquí en mi ciudad? ¿Acaso quieres acabar con nosotros? Uff, qué error Acabo de cerrar la puerta y me quedé sin llave Estoy apuntando con el arma hacia arriba Para que posiblemente alguien me la quita Y me haga su esclava ¿Soy yo o acaso me estás viendo el paquete? ¿Cómo osas decir eso? Yo simplemente bajé la mirada para ver si tenías alguna otra arma ahí Con la cual podrías someterme Y veo que está bien grande esa arma Pero, en serio, ¿qué es lo que quieres aquí en mi ciudad? Bueno, voy a destruirlos a todos en menos de lo que canta un gallo ¿Te apuntas o qué? Gabriela, tápate los ojos que posiblemente este apuesto antagonista me agarre contra la pared Y me haga cosas que tú no puedes ver porque estás muy pequeñita Diablos, señorita Pero, en este momento no quiero hacer nada de eso Estoy un poco de ocupado con mi venganza Este, ¿te vas a unir o qué carajos? Solo me voy a unir con una condición, desgraciado Que me comas toda de pieza, cabecita Ah, no mames Ya sé quién eres tú Tú eres la famosa titán caliente Por eso es que siempre andas en cuatro patas, ¿no? Porque eres bien pinche calentona No me faltes el respeto que mira que te estoy apuntando A mí me respetas Yo soy toda una dama Pinche sabroso, Eren ¿Sabes que aparte de sabroso no le tengo miedo a nada? Así que puedes apuntarme todo lo que tú quieras con esa arma Aquí me tienes titán caliente Si accionas ese gatillo vas a perder al titán sabroso El titán que tiene el abdomen más sexy de todos los titanes Así que tú decides O te unes a mí y disfrutas mi abdomen O simplemente te largas Eh, está bien, me rindo No puedo contigo, titán ricolino Eres lo más rico que hay en este mundo Me voy a unir a ti Y bueno, vamos a ver cómo le hacemos con la gente ¿Te parece? Ah, ok, está bien ¿Y qué demonios hacemos con la mocosa? Vamos a venderla por Amazon Muy buenas, cordaritos ¿Qué tal, cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia random de Shingeki no Kyojin Le estaba esperando Aprovechando que está la última temporada Espero que les guste Por favor, recuerden apoyarme con un like Su like es muy importante Para seguir subiendo este tipo de contenidos Y así traigamos más de Shingeki no Kyojin El titán sabroso Y bueno, sin más que decir Nos vemos en la próxima Chao, chao Están, viejaking, viperse ¡Gracias!